Cuento las veces que no pude ganar Y siento que nadie me ha podido quitar Los sueños que en esta vida quiero alcanzar Quiero abrir los ojos para mirar, soltar y dar un paso de libertad Al confiar que el tiempo es sabio y nada es casual Estoy donde quiero estar Y yo voy donde vos estás Y yo soy quien yo quiero ser y puedo ser mejor Sé que puedo ser y quiero ser mejor Todo va tan veloz a mi alrededor Sin parar, da vueltas como la tierra al sol Mi lugar es donde está mi corazón Siempre la vida ha puesto pruebas en mi camino Y nada me ha desviado de mi destino Hoy todo el miedo ya quedó atrás Estoy donde quiero estar Y yo voy donde vos estás Y yo soy quien yo quiero ser y puedo ser mejor Sé que puedo ser y quiero ser mejor Y yo soy quien yo quiero ser mejor Sé que puedo ser y quiero ser mejor Sé que puedo ser mejor